www.facebook.com barra yo amo la fiesta Miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardaré tus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche va marchándose ya Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche va marchándose ya A bailar www.facebook.com barra yo amo la fiesta Despierta Y tu sonrisa que amanece y lo ilumina todo Me besas y tus palomas de tus manos lo acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardaré tus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche va marchándose ya Yo te diré temblando la voz el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz la noche va marchándose ya 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 Una ya ya Ay 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 Andalo ¿Con quién? El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Ya, ya ¡Así, así! ¡Pero vamos a la fiesta!